Nueva ilusión De los temas bailables que por ahí se grabó Através los estudios de Sáquem Records, amigos de Maulipa Y que viene por ahí en el encabezado Se llama y se titula Vamos a bailar Bailar a todo el mundo ¡Gosando, gozando! Vamos a bailar Vamos a gozar Con nueva ilusión Que ya va a empezar Vamos a bailar Vamos a gozar Con nueva ilusión Que ya va a empezar Vamos, vamos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos, vamos Vamos a bailar Vamos, vamos Vamos a gozar ¡Hey! ¡Huera! ¡Huy, huy, huy! Allá pa' regresar con el cinto, con el loco, saludos. Vamos a bailar, vamos a gozar, con nueva ilusión que ya va a empezar. Vamos a bailar, vamos a gozar, con nueva ilusión que ya va a empezar. Vamos, vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a gozar, con nueva ilusión que ya va a empezar. Vamos, vamos, vamos a bailar, vamos, vamos a bailar. Vamos, vamos, vamos a bailar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Los abrazones Ilusión Ahora chiquita Ahora todos vamos con el segundo Y todos los mejores que vengan Vamos a bailar 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar con la Mundo! ¡Nos vemos bonitos en esta bonita noche! ¡Hoy en el versejo de los 15 años de la Cinta Aida! ¡Continuamos con más temas!